Una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie. Siempre, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas. Pero yo ya cierro mi ciclo, ya me jubilo y no voy a poder atender, recibir a nadie, no voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada.